Prensa Argentina quedó en shock por el partidazo entre Colombia y Bolivia, elogiaron a La Verde y quedaron decepcionados con el partido del equipo de Néstor Lorenzo. Así iniciamos con toda la info recargados en un nuevo video mis cracks de gol viral. Fuerte imagen en el alto, futbolistas colombianos utilizaron tanques de oxígeno ante Bolivia Néstor Lorenzo y su comando técnico utilizaron varias estrategias para contrarrestar los efectos de la altura en el duelo ante Bolivia por eliminatorias 2026. La selección de Colombia sufrió una dura derrota por 1-0 ante Bolivia en la fecha 9 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, un partido disputado en la altitud de El Alto a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Este escenario presentó un gran desafío para la tricolor que intentó adaptarse a las condiciones extremas sabiendo que la altitud puede afectar el rendimiento de los jugadores visitantes. La selección de Bolivia utilizó a su favor la altura, un factor que les benefició en el pasado, especialmente en el estadio municipal de El Alto, donde los equipos rivales enfrentaron dificultades. La combinación de la falta de oxígeno y el comportamiento del balón en tales condiciones juega un papel crucial en el rendimiento de los jugadores que no están acostumbrados a este entorno. Para mitigar el impacto de la altitud, el cuerpo técnico colombiano, liderado por Néstor Lorenzo, implementó varias estrategias incluyendo el uso de tanques de oxígeno en el banco de suplentes. Durante el partido, Santiago Arias fue visto utilizando este recurso en busca de una mejor aclimatación y para recuperar energía durante el juego. A pesar de estas medidas, Colombia no logró capitalizar su ventaja numérica, ya que jugaron con un hombre más tras la expulsión de Héctor Cuellar en el minuto 20. El único gol del encuentro llegó a los 58 minutos, cuando Miguel Tercero se anotó con un impresionante disparo desde fuera del área, sellando así una derrota decepcionante para la tricolor en su búsqueda por la clasificación al Mundial 2026, Bolivia vs Colombia, lo que se les viene. Luego enfrentar a Colombia en el Estadio Municipal de El Alto, Bolivia tendrá que viajar a Buenos Aires para jugar contra Argentina en la fecha 10 de las eliminatorias 2026. El partido está programado para el martes 15 de octubre a las 7.00 pm, hora peruana, una hora más en Bolivia, en el Estadio Monumental de Núñez. La última visita de La Verde a suelo albiceleste fue con una dura derrota por 3-0 en el proceso pasado rumbo a aquel encuentro que se realizó el 9 de septiembre del 2021 en las pasadas eliminatorias rumbo a Qatar 2022. La figura del partido fue Lionel Messi, quien marcó los tres goles del partido. La Pulga anotó dos goles con la pierna izquierda y otra con la derecha para sentenciar a La Verde por la fecha 10 del curso anterior. Por su parte, Colombia, después de su visita al Estadio Municipal de El Alto, volverá a ser local para medirse a Chile, en el Metropolitano de Barranquilla. El cuadro cafetero, que dirige Néstor Lorenzo, se medirá ante el combinado de Ricardo Gareca, que no atraviesa su mejor momento. El partido se llevará a cabo el martes 15 de octubre a las 3.30 pm, hora colombiana y peruana, a las 5.30 pm en Chile. Dos alarmas para Colombia. La derrota, aunque Colombia está bien en la tabla, y la lesión de Roger Martínez. Para vos. Salió a los 22 y 23 minutos del primer tiempo. La lesión de Roger Martínez. Atención Racing, Atención Copa Sudamericana, Atención Costa. Salió a los 22, 23 minutos del primer tiempo. Se están lesionando un montón de jugadores importantes en los últimos tiempos. Tiene remblada. Tiene remblada. Tiene remblada. Tiene remblada. Tiene remblada. ¿Es roja esto? ¿Directa? Me parece que no. Le puso roja directa, Boletín. ¿No el bar? Sí. Para Cuellar. Me pareció un poco exagerado. Para mí también. Vos sabés, para mí no es roja. Lo que pasa es que se lesiona a Roger porque es una tijera. Lo que pasa es que se lesiona a Roger porque es una tijera y cae mal. Yo creo que vieron el punto de contacto en el tobillo. Puede ser. Y ahí es donde deciden. Chance clara para Colombia. Córdoba al palo. James Rodríguez, Arias. Tiene un gol muy fácil de hacer. Muy fácil y lo roja de una forma rara. Otro ataque de Colombia que tiene a Lucho Díaz y a Córdoba que otra vez no puede definir. Acá era un poquito más difícil porque estaba en alguna manera. Estaba sobre la marca. Va a tener continuidad el partido con Robson que intenta por arriba. Camilo Vargas es el que va a sacar la pelota de emboquillada. Una selección que está maximizando la localidad como fue en los 90. La polémica, la previa de ir a jugar ahí. Los efectos los tiene, ¿no? Sí, sí. Está ganando. Lucho Díaz. Lucho Díaz y Vizcarra que ya estaba en el piso. La arañó desde el piso. Y le peinó la pelota. Porque hubo un rebote que lo podría haber complicado. Fíjate, acá se va a ver bien. Ese rebote le cambia la dirección. Y desde el... Vamos a ir a la segunda etapa. A la de medio larga. El manotazo pudo haber sido peligroso. Y va a venir el gol de Bolivia. De Miguel Terceros. Que va enganchando hacia adentro. Creo que es el tercero consecutivo. No es para que se ve. No es la realidad. Es la realidad. Qué bolazo hizo tercero. Acá me dicen un gol a lo Messi. Porque va enganchando hacia adentro. Mirá de dónde parte. Muy Messi. Tenés razón, Edul. Engancha una vez. Qué bolazo. Decí algo, Dictacio. Está cazado. Golazo. Volviste las facturas. Y no hace Juanfer, ¿sabés qué? ¿No? Se tira de cabeza en el piso. ¿Comiste las facturas que trajo Renato? No, no sé. Masitas, no facturas. Bueno, masitas, facturas. No tuve el placer. Bueno, Luis Díaz. Todos la disfrutamos mucho. Vizcarra. Córdoba en el rebote. No fue la noche de Córdoba, evidentemente. Tras el centro de James. Le pido a la producción que repasemos la tabla de posiciones. Porque esto obliga mucho a Chile. Obliga mucho a Chile. Acá está la lección de Rocha. La Rocha por último hombre. Yo creo que la Rocha puede tener más entidad por que creen que evita una ocasión manifiesta de gola. Ahora mirando la imagen. Ahora estaba muy lejos del arco. No, y además se iba abriendo, Rocha. Así que es polémica por donde la miren, ¿eh? Pero yo lo veo muy lejos del arco y es cierto que se iba hacia la derecha. Claro. Hacia el lateral. Y yo lo veo que armar con el tobillo. Juan Pablo. Si es tobillo. ¿Qué analizás? No reza. A ver. A ver a mi tobillo. Esto es tu lesión marrón, ¿eh? Si es la evolución del día a día. Ojo con esta lesión. Si es tobillo. Puede ser de menor gravedad que una lesión de rodilla. Ya que lleva mayor tiempo de arco. Ojo por cojo se cayó. No, yo creo que es el golpe. No voy la torcedura. No pasa nada. Habrá salido por precaución. Titular contra Cori. No, pero yo creo que cuando está cayendo levanta la mano como que siente el dolor. Hay palanca en el tobillo. Mirá, antes de caer, antes de llegar al piso ya levanta la mano. Es cierto, es cierto. Siente el golpe. El golpe no es fuerte como para lesionar, ¿eh? Sampaio que lo hace mal habitualmente, hoy necesitó la asistencia. Mirálo acá, mirá. Ahí ya levanta la mano. Antes de caer, sí. Puede ser pidiendo la falta, ¿no? Que podría ser habitual. Equipación tradicional para Colombia, JP. ¿Te agrada? Me gusta. Bien. Esos colores siempre me gustan. Me gustaba mucho también la roja que tuvo suplente en su momento. Cusión de rama. Correcto. Muy linda. Lo estoy más allá de un montón de cosas, ¿no? Es cierto. Ah, ah, ah. No relacionás. Que tienen por ahí son más limitaciones. Renato, todo eso, ¿no? ¿Reni? No, le doy... Ah, porque vivís pendiente de mí todos los días, por eso. Ah, ah, ah. Tratemos de no transformar esto en el vuelo personal. Bueno, queda con 10. Lo bajemos para nuestro público fiel que van a estar mirando. Quedó con 10. Y lo ganó con 10 jugadores. Con 10 jugadores ya vamos a repasar la tabla. Insisto, Bolivia puede dejar afuera a selecciones pesadas del próximo Mundial. Vamos a repasar toda la fecha. Hoy Alfaro contra Becacese. Muchos puntos de interés. ¡Qué duelo! Muy emocionado. Total. Muy emocionado, Alfaro. Un duelo de tiros. Alfaro se emocionó en la previa. Nadie sabe por qué. ¿Cómo por qué? Por el estadio de Ecuador. Por Ecuador. Por su nieto de Ecuador. Otro de los orgullos argentinos en el mundo. No, no, no es ningún orgullo argentino. Es un orgullo para vos. Y para un montón de argentinos. La precisión iba a ser muy importante en el día de hoy. Y bueno, ellos tuvieron una en el segundo tiempo. Y concretaron. Y nosotros tuvimos muchas y no pudimos. Continúa Carlos Gamboa y luego Eduardo Ahumada de Volcar. Buenas tardes, Carlos Gamboa de Fútbol RCN. ¿Cree que de pronto el equipo, al tener el hombre de más, cambió su forma de pensar en el desarrollo? ¿Que el equipo de pronto pensó que ya siendo superior podía llevarse el encuentro? Que en cierta forma hubo relajo en la segunda mitad. ¿O cree que el error del gol va en otro aspecto táctico? Gracias. No, el error del gol son los errores que se cometen en este tipo de cancha y en estas condiciones de juego. Con la pelota, con la pegada, con muchas cosas. Por supuesto que no hay que cometerlo. Pero no es fácil. O sea, incluso quedando con uno más contra un equipo adaptado a la altura, que está acostumbrado, que corre, que son aviones, que ganan la segunda pelota, que todo lo que demostraron los chicos de Bolivia, incluso con uno de más, no es tan fácil. No es fácil. Se demostró y no es fácil. ¿Por qué? Porque los mano a mano siguen siendo... Ellos tienen una ventajita ahí desde lo físico y desde la adaptación. Entonces hay que doblar, hay que hacer... Ahora, tratamos por todos lados, por afuera, por adentro, doblando, tirando centro, pegándole de afuera. Y bueno, desgraciadamente no entró. Tuvimos muchas muy claras. Y bueno, la verdad que a mis jugadores los felicito. Han hecho un esfuerzo enorme. Han jugado a ganar. El partido, cuando vos decís que la movíamos lento, es porque sabíamos que teníamos que tener paciencia, que la jugada iba a llegar. Y bueno, no contábamos con ese golazo que hizo el chico boliviano, pero nada, se buscó por todos lados y hizo un esfuerzo enorme. Y estoy orgulloso de mis jugadores. Ahora, Eduardo Ahumada, de Gol Caracol, y Salisa Misto. No te va a desagradar. Gracias, Salva. Profe, ¿cómo está? Eduardo Ahumada, de Gol Caracol. Eso le iba a comentar, en el primer tiempo Colombia fue superior. Tal vez la opción más clara de gol la tuvo John Córdoba, que pegó en el palo, cuando apareció en el segundo palo. ¿Podemos resumir, profesor, que este invicto de eliminatoria se pierde por falta de concretar? Bueno, sí, pero en estas condiciones es común que pasen estas cosas. Que la pelota venga muy rápido, que no se pueda tener la fineza en el toque. Ellos mismos a veces daban un pase y se les iba largo. Imagínate nosotros que venimos de otras condiciones, ¿no? Pero ya te digo, creo que se hizo un esfuerzo grande. Lamentablemente no nos llevamos nada. Creo que merecíamos llevarnos algo, sin ninguna duda. Y bueno, a pensar en Chile. Pregunta ahora a Milton Ochoa y se alista Carlos Villamil. Profe, hoy se vio un partido con un esfuerzo muy, muy, muy alto. Quería preguntarle sobre el reporte médico de nuestros jugadores, porque viene un partido importante el próximo martes. No, en líneas generales, bueno, lo de Rocio fue una lástima, porque Rocio era uno de los que mejor respondió en todas las pruebas de altura, de hipoxia y todo. Y lo perdimos temprano. Bueno, ellos perdieron un hombre, ¿no? Pero él tiene un esguince de tobillo. Después lo va a decir el médico, seguramente con un reporte más claro. Del que le produjo el golpe, el full. Y después la mayoría están bien, no hay lesiones musculares. Otro golpe de yacer que quedó rengo ahí también, que perdió esos últimos minutos de frescura, para lo cual lo habíamos puesto y lo estaba mostrando. Y después, bueno, el cansancio lógico por el esfuerzo que hicieron todos, ¿no? Pero vamos a recuperar bien para el martes. Pregunta ahora a Carlos Villamil y se alista a José Luis Alarcón. Profesor Néstor Lorenzo, buenas tardes. Habla Carlos Villamil de E-Sports. Profe, el ingreso de Juan Camilo Hernández. Quisiera que nos contara un poco cuál fue su intención para el ingreso de él y cómo le pareció el desempeño de este jugador. Gracias. Bien, no, Juan, a él lo estamos siguiendo muy de cerca. Él juega en esa posición en su equipo. Columbus, ha salido campeón, goleador, tiene muy buena pegada. Ha demostrado en estos días, los dos días que pudo entrenar, que tenía muy buena pegada. Y, bueno, era ahí reemplazar a Lucho, que había hecho un esfuerzo enorme, estaba muy cansado, por un jugador que nos dé, no tanto por afuera, sino de afuera hacia adentro, centro y gol. Porque él tiene, así como tiene muchos goles, tiene también muchas asistencias, Cucho. Y, bueno, la estuvo ahí, el equipo boliviano se replegó muy bien, defendió muy bien dentro del área chica prácticamente en esos embates y, bueno, no tuvimos la precisión. Pero estoy contento con lo que hizo Cucho también. Y, bueno, mis amigos, así finalizamos un nuevo video aquí en Gol Viral. Gracias por vernos, esperamos sus comentarios y gracias por su fiel sintonía. Hasta la próxima. ¡Gracias por vernos!